hola buen día para todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy para los que no me conocen mi nombre es julie el día de hoy les quiero hablar de esta crema facial hidratante de la marca delia cosmetics que consigues en tiendas de uno por un precio de 10 mil pesos colombianos dice acá ácido hialurónico crema facial efecto relleno acá nos dice que lo puedes utilizar tanto en el día como la noche que tiene 87 por ciento de ingredientes de origen natural y por esa parte de acá encontramos bastante información bastante especificaciones entre ellas nos dice que nos va a brindar doble poder de acción es decir nos va a hidratar la piel y también tiene un efecto relleno en indicaciones dice para todo tipo de piel para piel seca y para piel áspera al tacto entonces nos promete hidratar la piel ayudar a reducir líneas de expresión a lucir una piel más firme y elástica y a lucir una piel con un aspecto más joven entonces por el momento siento que es un hit completo también encuentro que tiene registro invima lo cual me da pues como me brinda mayor seguridad al utilizar estos productos y siento que es el complemento a esto o sea esto hacen un match perfecto viene genial aquí les quiero enseñar el producto como tal es este frasquito de vidrio y por acá bueno ella viene así sellada yo ya lo he venido utilizando sino que cada que la cierro vuelve y se le pega pues como esta tapita entonces este es el producto lo he venido utilizando todos estos días le quiero mostrar la textura o la consistencia del producto ella es una crema gel tiene un efecto frío lo cual te brinda frescura eso es lo que me ha encantado el producto y que aparte se absorbe muy bien te brinda suavidad siento que si proporciona elasticidad y ese efecto frío me encanta porque para clima caliente y mi piel que va de mixta a grasa le ha venido muy bien entonces en ese momento siento la piel friecita pero bastante fresca y es bastante suavecita eso me gusta si tiene una fragancia no logro identificar si la fragancia es por la manteca de karité o el extracto de verbena yo diría más bien que es el extracto de verbena porque es una fragancia ligeramente herbal y eso pues no me desagrada es bastante chévere y en mi piel yo siento que si me da un aspecto como de piel saludable no se ve la piel para nada grasosa ni oleosa tampoco se siente pesado ni nada siento que cumple muy bien su función como hidratante y pues aparte que es bastante económica esta crema facial me recuerda mucho a una que yo probé de la marca cesderma que es esta de aquí la hidrader que esta crema tiene un efecto muy parecido a este porque aparte de hidratar te brindaba como como una sensación de que tu piel está limpia está fresca está como en sus niveles óptimos y esta da el mismo efecto entonces no sé me parece muy chévere encontrar productos así de esta calidad y que sean económicos porque esta por ejemplo es costosa esta cuesta como 140 mil pesos colombianos yo no la pude volver a comprar porque no la economía no me da para estarla comprando pero encontrar este producto que tiene como las características similares y que la experiencia sensorial ha sido tan chévere tan extraordinaria me parece pues fenomenal o sea que si la recomiendo un 100% diría que para pieles jóvenes bastaría únicamente con utilizar la crema hidratante y protetor solar pero para pieles maduras como la mía viene perfecto utilizar el serum la crema facial hidratante y el protetor solar y en la noche complementar con un serum de péptidos o de retinol yo en ese momento estoy utilizando el retinol de de la misma marca de delia cosmetis más adelante les estaré comentando pero bueno esto es un hit completo quiero hablarles un poco de la formulación la formulación me parece excelente tiene en primer lugar tiene agua la glicerina vegetal también contiene la dimeticona la dimeticona es una silicona que te va a brindar un efecto de suavidad también te va a alisar la piel y aparte tiene otra función que es el de mantener la humedad de la piel también tiene un alcohol graso que es la función sería el de darte hidratación contiene la manteca de karité la manteca de karité es una grasa vegetal que tiene bastantes beneficios entre ellos encuentro que es o tiene propiedades anti envejecimiento lo cual me parece muy chévere también desde hidratar humectar el de reparar entonces y además esta manteca de karité yo la he visto en unos productos de nivea en cremas faciales de la línea económica entonces me parece que es muy seguro utilizar la manteca de karité porque aparte esta grasa vegetal no te va a tapar los poros o sea que también es bueno para las pieles grasas tiene el hidromanil el hidromanil es un componente me atrevería a decir que es como uno de los componentes estrellas de de esta crema facial porque el hidromanil es un componente que te va a dar un 30 por ciento más de hidratación y la verdad que esta crema facial te brinda bastante hidratación es decir la experiencia sensorial con este producto ha sido excelente contiene el extracto de verbena que según la información que proporciona la misma marca dice que el extracto de verbena te va a ayudar a reducir líneas de expresión arrugas o sea que tienen una función anti envejecimiento contiene alantoína también encontramos sodium y aluronate y el hyaluronic acid es decir que si contiene ácido y alurónico contiene un derivado de vitamina e que es el tocoferol acetate y por último contiene el perfume que como ya les había comentado pues es una fragancia bastante ligera bastante agradable yo la siento ligeramente herbal y pues es chévere no me molesta para nada es un producto que no me ha causado ningún efecto adverso yo no he visto nada malo todo lo contrario he visto muy buenos resultados estoy encantada con esta marca sobre todo con esta línea de ácido y alurónico me encantaría que sacaran un contorno para ojos de esta misma línea porque pues siendo tan irritante a mí me vendría perfecto bueno y eso era lo que yo les quería comentar lo que les quería compartir espero que este vídeo haya sido de su total agrado que la información que les he brindado haya sido de utilidad y no siendo más me despido espero que tengan un feliz y bendecido día bye bye